Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del periódico El Norte, nos encontramos en un mano a mano, una entrevista con Jefferson Soteldo, refuerzo de los tigres para este clausura 22, y a quien le agradecemos el tiempo. Muchas gracias Jefferson por compartir con nosotros esta entrevista. Quiero preguntarte primero, ¿cómo te sientes, cómo te ha caído la ciudad de Monterrey en esta nueva etapa de tu carrera? De verdad, súper contento con mi llegada acá, de verdad me he sentido muy cómodo acá dentro del equipo, lo poco que he conocido de la ciudad también, creo que me parece algo muy lindo. Nada, espero por ahí con más tiempo, cuando tenga un poco más de tiempo, conocer la ciudad bien y nada, de verdad enamorarme como todos mis compañeros me lo han dicho. ¿Cómo fue el contacto con tigres? ¿Cómo se da el acercamiento para que vengas a México? No sé, yo estaba en vacaciones, siempre cuando estoy en vacaciones trato de decirle a mi representante que en el transcurso de diciembre nunca, no me diga nada porque quiero disfrutar con mi familia, y por ahí en enero más o menos me dijo, hay un acercamiento de tigres, y yo le dije, yo lo había conversado a mi representante hace años, cuando jugaron contra Palmeiras, que me pareció un buen club, sería lindo jugar ahí, y bueno, cuando me dijo le dije, oh, sería bueno llegar a tigres y haz lo que tengas que hacer ahí, igual Toronto estaba como con lo de salseo también, y bueno, se dio gracias a Dios muy bien, y acá estoy. ¿Y qué sabías de tigres, Jefferson? A la distancia, lo que conocías en el fútbol brasileño, en el MLS, ¿qué sabías del club? No, ya había visto a tigres varias veces, había visto cuando llegó la final contra River, de la Libertadores, también, pero vine a verlo mucho más a lo que fue en el Mundial, cuando llegan a la final contra el Bayern, ahí supe un poco más de tigres, y además hace tiempo, cuando yo jugué en Venezuela, antes de irme a Guachipato, que yo me fui a Chile, tuve un acercamiento también de tigres, pero sabía que no estaba preparado para venir de ese momento, y siento que ahora sí era todo eso. ¿Qué significa este reto, venir aquí a tigres, a estos 24 años que tienes, que ya has estado en varias ligas, y demostrando tu calidad, ¿qué significa el reto de venir a los tigres de México? No, es un reto muy lindo, donde, como te dije, hace tiempo no estaba preparado, ahora siento que estoy preparado para lo que te exige el club, para lo que te exige la hinchada, y nada, como lo dije, cuando llegué, vengo acá a regalarle muchas alegrías, muchos títulos con mis compañeros, y nada, de verdad que me siento muy privilegiado de estar acá. Tú ya eres una figura internacional, pero vienes a un equipo que está lleno de figuras, ¿qué significa también esto? Porque ganarse un puesto, a lo mejor no va a ser tan fácil de entrada, pero se puede dar. Sí, de verdad que nunca había estado en un equipo donde hubieras tantas figuras, ves el once, ves los reservas, y tú dices, wow, qué difícil, ¿no? Y me imagino lo difícil que ese es para el profe a la hora de escoger un once y los que van a entrar, pero bueno, son decisiones que le tocan a él y ahí ya se deja toda parte de eso, y de verdad que yo seguiré trabajando, el día que me toque, ahí estaré, como siempre lo digo, y nada, de verdad que igual el profe confía mucho en mí. Ya, con lo poco que tienes, ¿qué te ha parecido el estilo, la forma de entrenar de Miguel Herrera? ¿Te gusta este estilo de juego de mucha intensidad, de estar atacando con varios hombres y buscar siempre el arco rival? Sí, es un juego que era muy parecido cuando estuve con San Paoli, muy intensidad de siempre buscar el arco, y eso es muy importante para nosotros los de arriba, y creo que he visto por lo menos los entrenamientos muy intensos, me gusta, cortos, intensos, y eso a veces es lo que uno más necesita. Has entrado de cambio en estos partidos que has jugado con Mazatlán, también con Chivas, y a la gente le ha gustado tu estilo, pícaro, revulsivo, desquiciando un poco a los rivales, esto ya viene tuyo, esto también te lo ha pedido Miguel. No, eso es parte de mí, siento que tengo eso desde muy niño, siempre he sido así, me gusta hacer, me gusta divertirme, primeramente yo, con responsabilidad obviamente, tratar de cuando me divierto, hacer las cosas bien, que produzca una pugada de peligro, un gol, una asistencia, cualquier cosa, no, porque si no, no vale nada hacer, como dicen esas cosas, que además enojan al rival, y nada, también el profe cuando cada vez que voy a entrar me dice, haz lo que tengas que hacer, eso sí, retrocede a defender, y bueno, ya después me da la libertad esa que a mí me gusta que me ven cuando me toca agarrar la bola. Ahorita que decías de cuando, obviamente, cuando uno es niño, que empieza con esa diversión, esa pasión por el fútbol, te quería preguntar, ¿cómo fueron tus inicios, este, ahí en el barrio, con quién te enseñaste a jugar, cómo empezaste cuando eras chavito, no? Sí, desde los ocho años ya daba primeros pasos dentro del fútbol, siempre, gracias a Dios, siempre lo doy gracias a Dios por el talento que me dio, de niño siempre venía mostrando todas esas cosas, y bueno, fue un poco para mí difícil, por la forma, por mi tamaño, por tantas cosas, dificultades, por donde venía, era muy de bajo recurso, y bueno, poco a poco, como siempre le digo a los niños, a las personas que me siguen, que me admiran, que no hay excusa, yo tuve mil dificultades y aquí estoy, creo que fue muy lindo para mí haberme, superado como lo hice, y ¿por qué las otras personas no pueden hacerlo? ¿Le debes todo al fútbol? O platíqueme un poquito de esas dificultades que te fortalecieron, y que hoy en día te hacen un fútbol, un jugador internacional. A veces no tener para ir a jugar, el día que me toca, hay una historia cuando me toca irme a Caracas, había una prueba, y justo se me dañan los botines de jugar, y no tenía, y dije ya, no voy. Me fueron a buscar, me prestaron uno que me quedaban además enormes, y así fue que se dio todo, jugué, ganamos, y me tocó irme ahí donde empezaba más o menos mi carrera futbolística. ¿La sufriste entonces? ¿Fue complicado el inicio? Sí, demasiado complicado. Y lo más complicado para mí fue cuando todo el mundo, siempre, cuando una persona tenía 14 años, me dice que no podía jugar fútbol porque era muy niño, ha sido muy pequeño. Yo, imagínate decirle, es un niño de esa edad, te puede, y hasta yo mismo dije, mamá no juego más fútbol, ya está aquí, pero bueno, por ahí una persona que me ayudó mucho, me llevó otra vez a lo fútbol, y de ahí ya no paré. De acuerdo a ese crecimiento de niñez, de infantil, después ya juveniles, ¿dónde están tus amigos ahora? ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué pasó con ese barrio donde creciste? Sí, por ahí quedan algunos, algunos muertos, algunos presos, más de todo, todos muertos, porque bueno, toda la delincuencia abundaba mucho en mi barrio, y todos eran mis amigos, pero bueno, decidieron el camino incorrecto, a mí también, yo siempre digo, a mí me salvó el fútbol, porque yo me la pasaba en eso también, pero bueno, por ahí tuve algo de suerte, y Dios me puso en el camino correcto. ¿Qué entorilló? ¿Acercarte más al fútbol y alejarte de esos problemas o de esos conflictos que a lo mejor te iban a llevar a otro lado? No, eso fue solo, porque también tenía una pasión por el fútbol, que todavía la tengo, que decía, o sea, me toca, a veces tocaba jugar, a veces tocaba ir con mis amigos a hacer cosas malas, pero al final me dio la oportunidad de irme de mi ciudad, y eso fue lo que me hizo apartarme completamente de ese mundo, y dedicarme solo al fútbol. Perfecto. Quiero hablar un poquito del Santos de Brasil, ¿qué significó para ti portar la 10 que usó Pelé, y jugar en este equipo tan popular brasileño? Santos para mí significa mucho, 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 porque de verdad viví momentos increíbles, momentos alegres, momentos tristes, siempre voy a recordar a ese equipo como mi segunda casa, de verdad, no sé qué decir de tantas cosas que debería decir de ese equipo, llevarla a 10, todo eso fue algo muy especial para mí, y el cariño que todavía la gente me tiene es algo admirable, ¿no? Bueno, yo creo que hablar de Santos, hablar de un amor que es súper difícil de olvidar, pero bueno, la vida sigue como siempre lo he dicho, y bueno, espero algún día más adelante, después de hacer historia aquí, y volver algún día allá. Quisiera recordarte un episodio que a lo mejor fue doloroso para ti, que fue esa final de la Libertadores con Palmeiras, y que coincidentemente te hubiera tocado enfrentarte a Tigres en el Mundial de Clubes. Sí, eso fue, como te dije, fue toda alegría, entonces eso para mí fue uno de los momentos más tristes, porque bueno, tenía la ambición de ir a jugar, de darles a la cuarta Libertadores a Santos, y quedar bien, bien en la historia, siento que estoy en la historia, pero creo que ganando esa Libertadores afuera ha quedado en lo más alto de todos los ídolos que han pasado por ahí, que es algo increíble, ¿no? Acá a nosotros los regios nos encanta el clásico, el partido contra Monterrey de Tigres Rayados, y tú ya le metiste un gol al actual portero de los Rayados, jugando él para Boca, Andrada, tú jugando en Santos, y pues a la gente cuando se acerque el clásico, ahora en 19 de marzo, va a empezar a recordar ese gol, y te va a empezar a dar la responsabilidad de que, de que órale, que también le marques a Rayados. Bueno, a la CMD también de poder marcarle en los clásicos, me gusta, me gustan los clásicos, creo que va a ser importante, seguir ganando, yo creo que, bueno, si le pude hacer gol contra, cuando he jugado en Boca, bueno, espero hacerle también muchos goles acá. ¿Qué sabías de la Liga, y con qué te has encontrado, qué has visto de los demás equipos? ¿El nivel? No, el nivel de jugadores que tiene cada equipo es admirable, son jugadores de mucha calidad, donde tienes que tener mucho cuidado, analizar siempre cada partido, y saber que no va a ser fácil, sabiendo que nosotros también tenemos una plantilla súper, muy buena, que cualquier jugador puede jugar, y nada, yo creo que es una liga muy, muy competitiva. Jefferson, con esta plantilla que tiene Tigres, que ya lo decías, de muchas figuras, ¿el campeonato está, digamos, visiblemente cerca, en este mismo semestre? No te voy a, no sé si decirte cerca, pero lo vamos a pelear, vamos a pelear por todos, vamos a hacerle frente a cualquier torneo que tengamos que enfrentar, y sí, creo que tenemos un plantel para pelear el título, y eso es responsabilidad, una responsabilidad bonita, porque nosotros, me imagino que, por lo menos personal, me gusta esta responsabilidad, de poder regalar otro título a Tigres, y me imagino que todos mis compañeros igual que yo. Me imagino, ya te lo han dicho aquí tus compañeros, el staff, que esta liga es doblemente complicada, porque es un torneo regular, y luego vienen unos play-offs, una liguilla en donde es a matar o morir, y es donde casi siempre, a veces, en el primer lugar de la general, pues termina saliendo con el octavo. ¿Te gusta esta situación del formato? Es complicada, porque a veces tú peleas por ese primer puesto, pero bueno, siempre, ya me imagino que todos, acá no me ha tocado, pero sí, todos están, están bien, están acostumbrados, que cuando ya, ese primero, te da la chance de siempre cerrar en casa, obvio, pero igual es complicado, porque como te dije, el último le puede ganar primero, y eso, debe ser muy complicado. Te hemos visto jugar por la banda izquierda, que enganchas mucho hacia el centro, buscas el disparo, te metes al centro, buscas meterte entre los centrales, para hacer daño, en esa posición de la de volante, o extremo izquierdo, jugaba Damián Álvarez, este jugador argentino, que jugó en River, que en los últimos dos juegos, te ha estado alabando, en redes sociales, le gusta mucho tu estilo, él es un ídolo, acá en Tigres, lo ganó todo, ¿qué significa que estos, ex ídolos, que todavía viven en la ciudad, empiecen a darte, esta etiqueta de jugador importante, en el plantel? No, para mí, es lindo, una responsabilidad, porque bueno, sabiendo que, estás llegando, con estatus también, bueno, y la gente espera mucho, ¿no? Y que todos esos jugadores, hablen esas cosas de mí, es algo que, que me gusta, que porque como te dije, desde niño, me ha gustado la responsabilidad, y bueno, va a ser una responsabilidad muy linda, donde voy a asumir con, con la mayor confianza posible, y nada, yo creo que estoy preparado, para hacer cosas lindas aquí, y regalarle cosas lindas al club. Ya casi para terminar, Jefferson, ¿qué le dices a la afición de Tigres, que es muy fiel, muy numerosa, y que, y que deposita siempre en los refuerzos, un plus especial, de saber que es el jugador, que puede dar el título, que puede no ser en un clásico, o que simplemente viene a redondear, toda una época dorada, que tiene el club? Nada, porque vengo acá, como lo he dicho ya varias veces, a regalarle mucha alegría, con mucho compromiso, con siendo leal, y nada, yo creo que junto con mi compañero, vamos a regalarle unos años muy lindos, si Dios quiere. Y una última pregunta, quisiera que me descifraras un poquito, ¿cuáles son tus virtudes como jugadores? Nosotros las vemos, pero de tus palabras, ¿cómo te defines en la cancha, Jefferson? Bueno, me gusta siempre estar alegre, adentro de la cancha, disfrutar de lo que hago, hacer goles, hacer asistencia, que pronto van a llegar, y nada, y ser muy competitivo, que es lo que me caracterizco siempre. Pues te deseamos mucho éxito, Jefferson, que caigas con el pie derecho en este club, que estamos seguros, así será, y pues muchas gracias por esta entrevista, para el periódico El Norte, que seguramente verán todos los seguidores de Los Tigres. No, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias. 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 Gracias.